La varicela se puede contagiar muy fácilmente a otras personas desde el día 1 al día 2, antes de que se presenten las ampollas hasta que se deformen las costras. Pueden contagiarse de varicela por las siguientes acciones. Por tocar los líquidos de una ampolla de varicela. Si alguien con varicela tose o estornuda cerca de ustedes. La varicela es causada por un virus, el virus de la varicela zoster se le llama. Ahora, este virus cuando entra generalmente afecta principalmente a niños, ¿verdad? Lo primero que causa es salen ampollas en diferentes partes del cuerpo. Salen varias ampollas en diferentes partes del cuerpo. Estas ampollas son muy pruruginosas, o sea, pican bastante, le dan mucha picación a los niños. Los niños se rascan, se rascan, rompe las ampollas y se esparce más todavía. Entonces, vos miras que empieza en un lugar pero comienza a esparcirse y esparcirse y esparcirse y se debe eso. Me inició con una pequeña protuberancia en el cuerpo, como una ampollita. Se me hizo raro, como no sabía lo que era, vine y me la toqué. En el momento de hacer eso, obviamente me comenzaron a aparecer más y más. Entonces ya comencé a ver raro eso. Entonces, lo primero que hice fue acudir al médico. Una vez estando en el médico, el médico me dijo que era ya inicio de la varicela. Comenzando la varicela, sentí otros síntomas. Ya comenzaron las calenturas, dolores de cabeza, picazón en todo el cuerpo. Según los médicos, la aparición de las ampollas y los demás síntomas son suficientemente característicos para reconocerlos y llegar a un diagnóstico de varicela. Si presentaran algunos de los síntomas antes mencionados, lo ideal es acudir al médico o al centro de salud más cercano. Quienes han padecido de esta infección viral expresan que el bañarse con agua de manzanilla ayuda mucho. Lo común es la manzanilla, tres veces al día bañarse con agua de manzanilla, tibia. Se recomienda poner ropa fresca, ¿verdad? Si vas a ponerle ropa, ropa de algodón fresca, ¿verdad? Si vas a bañarlo, se recomienda bañarlo con agua de manzanilla. En algunos países, todavía aquí también se recomienda bañarlo con agua, con avena. Con avena se le baña, sobre todo para la picazón, nada más. Y para tratamiento general se ocupa solamente el acetaminofén, si es para la fiebre, nada más. Pero de ahí nada más, no se ocupa ningún tipo de tratamiento. Ella solo la remite por sí misma. Esta infección viral puede dejar marcas en la piel para toda la vida. Pero gracias a la medicina, existen tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos que ayudan a disminuir estas secuelas. Me quedaron muchas secuelas en la espalda, abdomen, pecho. En el rato me quedaron algunas, como esta, esta y esta. He estado echándome tratamiento porque tenía más manchas todavía. Pero estas fueron las más fuertes y son las que me ha costado que se me quiten. Normalmente es en el área de los cachetes o cerca de la nariz, donde se miran algunas zonas deprimidas. Entonces hay varias opciones. Puede ser tanto quitar la cicatriz y dejar una cicatriz un poco más fina, más chiquita. Así como también rellenar, evitar que esa cicatriz esté deprimida. O si no, también podemos utilizar el IPL, que es una luz pulsada láser para ayudar a mejorar esa cicatriz y aumentar el colágeno en la piel para que pueda cicatrizar o verse mejor esa cicatriz. La varicela es una enfermedad muy contagiosa. Pueden contraer a las personas que nunca fueron vacunadas ni tuvieron la enfermedad. Una de las recomendaciones que realizan los médicos es la aplicación de la vacuna contra la varicela para proteger a su familia contra esta enfermedad. Margin Pozo de Sol a Sol